Música Bueno parece que acá empezó el festival porque todos cantan, viste ya Ustedes van a tener que largar la presentación A nosotros ahora, bueno, a mi me falta el cantante y a él le falta el bailar Bueno, ahí estamos Bueno, cuéntenos un poquito chicos para que se presenten Para arroyitocidad.net Cuéntenos quiénes son y qué es lo que hacen Bueno, buenas tardes a todos Yo soy parte de un conjunto Se llama Los Pioneros del Folclore Somos tres integrantes Un chico que canta Que es Saúl Chantore Tenemos el que toca el bombo Que es Franco Danieli Y yo que toco la guitarra y hago los coros Que soy Diego León Bien, ¿qué día le tocaría a ustedes? Nosotros tenemos que estar el viernes en La Peña El viernes 29 Así dando el puntapié inicial El puntapié inicial, sí En realidad un poco es emocionante para nosotros porque nosotros arrancamos el año pasado también en esta fiesta La primera presentación que tuvimos nosotros al público, la primera vez que cantamos al frente de la gente fue acá En la fiesta del tabamero que se hizo el año pasado Así que también es lindo para nosotros volver a estar Tener la suerte de volver a participar La dama, cuéntenos un poquito Bueno, en el caso de ustedes están con el tema de la academia Bueno, yo soy profe de la academia Fortin Tránsito De la de Tránsito Que damos clases con mi hermano Luis Chiantore El profe Y vamos a estar haciendo el día sábado la apertura Como todos los años Que estamos para la MUNI Para hacer la apertura ¿Cómo están? ¿Cómo están con la academia acá en Tránsito? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Qué vienen consiguiendo? Porque por ahí también se debe competir, ¿no? Sí, sí, se trabaja todas las semanas Dos veces a la semana, miércoles y viernes Y bueno, ahora estamos muy contentos Porque tuvimos el grupo de Malambo Salimos campeones en el preselectivo para ir a la borde Y vamos a ir a representar a la provincia de Córdoba Con dos categorías Solista de Malambo Menor y el cuarteto de Malambo Menor Bien, en el caso de ustedes Hacen apertura O sea, van a estar en la peña el viernes Y van a estar también el día sábado ¿O cómo va a ser? No, no, solamente nos toca el día sábado Que hacemos la apertura Bueno chicos Simplemente agradecerles Y desearles todo lo mejor Y vamos a estar cubriendo el evento Así que los vamos a volver a ver Y los vamos a volver a entrevistar Una vez que bajen del escenario En el caso de los dos Porque uno va a estar con la parte del canto Y el otro va a estar con la parte de la danza Muchísimas gracias a los dos Muchísimas gracias a ustedes Gracias a todos 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 Gracias por ver el video.